Música Palabra me da vida, confío en ti señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Jueves de la décima catorceava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo del 7 al 15 En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones Vayan y proclamen por el camino que hace cerca al reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resucitan a los muertos y echen fuera a los demonios Que retiutamente han recibido este poder Ejérzanlo pues gratuitamente No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón Porque el trabajador tiene derecho a su sustento Cuando entran en una ciudad o en un pueblo Pregunten por alguien respetable y espéranse en su casa Hasta que se vayan Al entrar saluden así Que haya paz en esta casa Y si aquella casa es digna La paz de ustedes reinará en ella Y si no es digna El saludo de paz de ustedes No les aprovecharán Y si no les reciben y no escuchan sus palabras Al salir de aquella casa o de aquella ciudad Sacúdense el polvo de los pies Y les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas Con menos rigor que esa ciudad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La tarea de los apóstoles es la misma de Jesús La proclamación de que el reino de Dios está cerca Que debe ser acompañada de idénticos signos A los atuados por el mismo Jesús Se señalan tres de ellos Primero el triunfo sobre la enfermedad Segundo sobre la muerte Y tercero sobre la impureza de la lepra Siguen después dos exhortaciones La primera es sobre el estilo de la misión Segundo la misión está determinada Por un desprendimiento absoluto Derivado de la confianza de Dios De parte de los enviados Y tercero tener un comportamiento Centrado en la gratuidad El reino ofrecido como gracia Exige también un ofrecimiento gratuito No llevar dinero ni provisiones Es decir No debe imitar el estilo De los viajes de la gente acomodada Que cargan de más Es decir Los apoyos del enviado No están en las riquezas Ni en el poder humano Sino en la protección divina En quien los anunciadores del reino Deben depositar una confianza absoluta Estas normas Se las da Jesús a sus discípulos No lleven ni oro Ni plata Ni sandalias Ni bastón Parecen estar tomadas De las normas establecidas Para asistir a dar culto a Dios En el templo Dice El texto Que nadie le entre en el templo Con bastón Zapatos Ni con el bolso del dinero Es decir Que los discípulos En la realización De su tarea evangelizadora Se hallan ante Dios Como en el templo Y deben conducirse Como estando En la presencia De Dios Confiemos más En la fuerza de Dios Que en nuestras cualidades O medios técnicos Nos irá mejor Si llevamos Poco equipaje Y si trabajamos Sin demasiados cálculos Económicos Y humanos No nos contentemos Con palabras Sino mostremos Con nuestros hechos Que la salvación De Dios Alcanza a toda La persona humana A su espíritu Y a su cuerpo A la vez Que anunciamos A Dios Luchamos Contra el mal Las injusticias Las enfermedades No dramaticemos Demasiado Los fracasos Que podemos tener No tienen Que desanimarnos Hasta el punto De dimitir De nuestro encargo Misionero Si en un lugar Nos escuchan Vamos a otro Dispuestos a todo A ser recibidos Y a ser rechazados Busquemos siempre La manera De aceptar La invitación De Jesús A una conversión Más profunda Y de cooperar Para que toda Nuestra comunidad Pueda conocer Y vivir El mensaje Del reino El Señor Los bendiga La bendición La bendición De Dios De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir recibiendo El evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones Más Ayúdanos A seguir creciendo Suscríbete A este canal De YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos Tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda A tu familia Bendiciones